Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy venimos con algo sumamente interesante la verdad no puedo decir el nombre de la persona que me envió esta información porque obviamente resguardo el nombre de la persona no quiero compartir el nombre de la persona y se acabó pero bueno, en este video es un video bastante especial porque yo llevo mucho tiempo tratando de encontrar algo contra Toretto Master y me ha costado mucho encontrar algo que lo incrimine con el tema Flight tengo que decir que realmente ha sido difícil y me llega esta información muy fidedigna, la verdad muy buena ahora obviamente siempre voy a dejar a la disposición su opinión porque obviamente siempre van a haber Toretto Lovers o Draco Lovers o digamos Kebron Lovers o lo que fuese Lovers la verdad queda lo mismo, siempre va a haber un Lovers por ahí pero voy a dar mi opinión a lo que veo a lo que realmente veo y que probablemente mucha gente no se dio cuenta de hecho el video ya no existe o sea, si intentaríamos buscar este video por evento dragón digamos con Toretto Master o sea, no hay, no está o sea, yo lo traté de buscar de hecho pero o sea, podría incluso buscarlo por directo o sea, no, pero yo honestamente directo intercambios del evento dragón yo no lo encontré o sea, directo intercambios o sea, no son tantos videos tampoco porque este es directo a tope con el evento dragón pero este no es el video o sea, el borró el borró este video lo borró, lo borró o sea, no está en su canal y es muy curioso que que digamos, haga un video en combinación con Draco que ya está ro o sea, ya se desligó de Pokémon GO hace un tiempo atrás y no esté no está el video, no existe el video directo intercambio directo intercambio del evento dragón con Toretto Master o sea, directo intercambio no hay nada y me parece muy extraño que digamos, ya no esté este video ahora, las pruebas están y vamos a verlas, ¿no? y vamos a hablar un poco de ellas acá está este intercambio de este Ghiblin de Buenos Aires, Argentina con Draco, digamos este Ghiblin le pertenece a Toretto Master allá sale Toretto Master YouTube nivel 40 hasta aquí todo bien Buenos Aires, Argentina o sea, raro ya con eso es raro podrían decir un array remota, digamos podrían decir porque pueden dar cualquier excusa pero lo más interesante es que claro, o sea, a ver yo vuelvo a decir, esto es una prueba que para mí para mí es suficiente tal vez para otras personas no lo es tal vez para otras personas no es suficiente y van a salir con una excusa cualquiera yo justo tapo aquí la imagen digamos, de la cara de estos dos tipos pero, si yo bajo esto un poco pueden ver que está Toretto Master y Draco y podemos ver que esta que es la Pokebola que viene de Draco es una Pokebola pero esta de acá es una Honor Ball y la Honor Ball solamente se saca en una incursión, digamos o sea, es una incursión que él hizo en Argentina o sea, es una incursión que hizo en Argentina ahora, este video no sé la fecha, digamos en la cual fue esto fue el 19 de septiembre del 2020 pero el video ya no existe ¿ok? no existe el video y me parece muy extraño a ver, probablemente mucha gente va a decir pero Shaggy, sí, por ahora y hoy en día existen raids remotas lo pudieron haber invitado de Argentina y poder sacar el Pokémon pero para mí no va así para mí no va así para mí esta es una prueba fidedigna de que el tipo está haciendo fly y que probablemente no lo diga y no lo va a decir nunca así como Chevy también dice lo mismo digamos que no, que no lo hace y que al final le encontramos cosas pero va a llegar un momento donde va a caer más fuerte que esto va a caer más pesado que esto y le vamos a encontrar más cosas porque por algo, o sea por algo borró el video por algo el video no existe por algo el video no está por algo el video ya no existe o sea ¿por qué motivo tú borrarías un video si no estás ocultando nada? ¿ok? a menos que este video digamos esté, digamos donde Draco pero es que no no tiene mucho sentido o sea que el video estuviera donde Draco la verdad, o sea podríamos irnos donde Draco digamos pero aún ni con eso, o sea digamos que ni con eso ni con eso se explica realmente aunque me digan que pueda ser una raid invitada para mí eso no es suficiente o sea no es suficiente no es suficiente no es suficiente para mí por lo menos y... y no, no está o sea, no está simplemente no está esto es hace un año esto es hace dos años lo último que fue fue hacer intercambio directo intercambio de evento de Draco con Toretto Master este fue el video exactamente este fue el video este fue el video y lo tiene Draco este fue el video y podemos buscar el minuto el minuto 2212 donde se hace el intercambio pero vuelvo a decir para mucha gente tal vez esto no sea tan importante pero para mí si lo es y quedo acá este es de Buenos Aires y el mío es de porque acá me asco ahora es raro o sea, primero quiero ver la reacción vale el especial si dentro de 5 no ha salido con suerte hacemos el especial vas oliendo ya el especial si, si ya está ahí resoplando el dragón a ver veamos a ver a ver es de la piscina te imaginas es de la piscina es de la piscina vale, el especial si dentro de 5 no ha salido el del es de Valencia España el del dragón con suerte hacemos el especial vas oliendo ya el especial si, si ya está ahí resoplando el dragón ah no el del el del no es de Argentina ojo el del es de el del es de el del es de la piscina ¿te imaginas hacer un directo en la piscina? madre de la piscina Valencia España es el que muestra si dentro de 5 no ha salido con suerte hacemos el especial vas oliendo ya el pero mire la cara de Torello tiene cara de fantasma si, si ya está ahí resoplando el dragón de an 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 alasca 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 que raro que sea de alasca dracua y es pokebola o sea es como o sea aquí hay dos cosas que me causan curiosidad una es la argentina le hago un orbol y la otra es de alasca de an 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 alasca o sea no sé no sé qué opinan ustedes pero para mí es muy raro la verdad o sea me acabo de encontrar con dos cosas que no entiendo o sea podría a ver lo podría haber intercambiado con alguien a larga distancia no a larga distancia creo que no se puede intercambiar con alguien a corta distancia pero tendría que haber estado en alasca para tener ese digamos ese gibling no y él bueno él él lo tiene por honorable lo tuvieron tenía que haber estado en una incursión en argentina probablemente mucha gente va a decir como dije no es que él usó un pase y lo invitaron pico para mí eso puede ser suficiente y lo subo de buenos aires igual y el mío es de poke a k poke a k ya está vale la pena gastar mt elite en umbreon con ultima gaza a ver umbreon va muy bien en el las reacciones de ellos son bastante raras por lo menos draco lo hace lo hace como medio pasar piola pero la cara de fantasma de draco no no sé no le compro honestamente o sea o sea de toretto digamos no le compro y ya dejo el video hasta acá porque no lo quiero lagar más pero ya ustedes decían chicos ustedes decían que cuál es lo que ustedes piensan o lo que no pero para mí esto fly y ya está los veo pronto cuídense y ya está